Después de lo de Mbappé, el Madrid sigue en busca de defensas y es que vaya que están bastante incompletos en esta zona. Hay varios factores que recordar, por ejemplo, que Emilitao viene saliendo de una lesión bastante larga, aunque hay que decir que está prácticamente recuperado y que podrá iniciar la próxima temporada sin ningún problema. Pero otro caso es el de Nacho, que ya no va a estar para la próxima campaña y vaya que va a hacer falta, porque en esta temporada en particular tuvo un rol bastante importante. A la vez otro caso complicado y no me sorprendería que este tipo quedara descartado para la próxima temporada, porque recordemos que también viene de lesión, por lo que física y futbolísticamente no va a estar al 100% para el comienzo de la próxima y es uno de los salarios más altos del Real Madrid, por lo que supongo yo que no le queda mucho futuro a este futbolista austriaco en el conjunto merengue. Hasta donde se sabe, los únicos centrales, por así decirlo, seguros que tiene Ancelotti para la próxima temporada y la que muy posiblemente va a ser su dupla cuando comience, son Antonio Rüdiger, que a ver aquí no hay mucho problema, es uno de los mejores defensas del mundo, y Emilitao, un jugador que sabemos que también puede alcanzar un nivel bastante bueno cuando esté al 100%. Y bueno, otro que vuelve para una temporada más es Jesús Vallejo, a ver cómo le va. Ahora, ¿qué central debería fichar el Madrid para la próxima temporada? Porque este es un tema muy interesante que se ha venido tocando bastante. Algunas fuentes afirman que Mats Hummels les ha sido ofrecido y la verdad es que no sería tan mala opción tomando en cuenta que llegaría gratis. Eso sí, hasta donde yo recuerdo tiene 35 años, por lo que no le podrían ofrecer mucho de contrato, pero es un defensa que como suplente te podría servir bastante más tomando en cuenta que muy posiblemente los titulares sean Rüdiger y Emilitao. Otra opción de la que se ha hablado y me parece muy interesante y parece también que es la favorita de Florentino Pérez es Nico Slaughterbeck. Gran temporada pasada con el conjunto del Borussia Dortmund y una muy buena Eurocopa con Alemania. Me parece un defensa bastante bueno, creo que tiene las condiciones para estar en el Real Madrid, ya sea como un suplente o bien como un titular cuando se requiera. Pero bueno, ya veremos con quién nos sale en Florentino, Ancelotti o en general la directiva del Real Madrid, porque recordemos que en los últimos años este equipo se ha hecho muy tacaño para fichar. Como que duraron mucho tiempo pensando en lo que les iba a conllevar la operación Kylian Mbappé y a final de cuentas acabó llegando gratis. Pero ahora que ya lo tienen, creo que sí sería bastante lógico dejar ir todo lo que tengan o lo que les sobre para fichajes en defensas. Ya se les escapó Lenillor, esperemos que no pase lo mismo con Slaughterbeck, porque es un central de muy buenas condiciones que de verdad quisiera ver en el Real Madrid. Pero tú dime qué opinas de esto y qué defensa crees que debe fichar el conjunto merengue. ¡Gracias!